Por parte de la Fuerza Pública se adelantan los preparativos para la celebración de la Fiesta Patria del 20 de julio con el tradicional desfile de las diversas instituciones militares. Se está coordinando con la Administración Municipal el respectivo desfile en conmemoración a esta fecha tan importante, la integración de todas las fuerzas militares y de policía y en cuanto a los temas de seguridad, ya internamente la institución como el Ejército asumirán los componentes y todos los protocolos de seguridad que se requieren para este día. Por lo tanto, se espera el acompañamiento de la comunidad en este importante día de la Independencia de Colombia.